Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten en este momento? Estando aquí, disfrutando de nuestros videos diariamente. Pues el día de hoy vamos a hablar de Caro y su faja. Carolina Sandoval, muy conocida ahí como En Suelta a la Sopa, bueno, resulta que ella motiva a su manera a todas las mujeres. Y yo no la critico, no la juzgo. Pero hay cosas que de repente digo yo, ¡guau! ¿Cómo decirle una mujer a otra mujer? Este, cosas... Ay, yo no estoy de acuerdo. De verdad, cada quien tenemos nuestra manera de motivar, pero aquí lo importante es que quiero que vean esto, quiero que escuchen lo que les voy a decir. Caro y su faja, Carolina Sandoval, es una chica que está gordibuena, le puedo llamar. No está gordita, se ve gordibuena como tipo Jenny Rivera, así que está cinturiada, las pompotas, las piernotas, las caderas, así. Se ve bien a su estilo, ¿verdad? Pero una cosa bien curiosa, ella no se cuida en la alimentación. Si usted va a su canal de YouTube o a su página de Facebook, de like, sígala, chéquelo para que vea que no les estoy diciendo mentiras. Ella tiene su manera de motivar y yo tengo mi manera de motivar, de levantarle la autoestima a toda aquella mujer que, pues, que quiere perder peso, que quiere verse mejor. Pero una cosa bien curiosa, es una mujer bien guapa, como todo, ¿no? Es como yo ahorita que no soy mucho de maquillaje, pero les voy a decir una cosa bien importante, es mejor que te conozcan como tú eres. Yo ahorita estoy prácticamente sencilla, nomás tengo un poquito de rímel y un poquito labial. Ella es una persona que diario anda también con sus pelucas y todo, y se ve gorda y buena, pero siempre, siempre dice, yo los invito a desayunar, yo los invito a comer. Y come, la verdad, pura comida chatarra. En serio, pura comida chatarra. Y ella misma se agarra a los gordos y dice, estoy gorda. ¿Y qué? Así dice ella. Entonces yo digo, qué padre, ¿no? O sea, qué padre y no. ¿Por qué? Porque ella ayuda como a motivar a muchas mujeres que están gorditas, pero agarra, está comiendo, y luego agarra los chetos, y agarra esto, y agarra las galletas, y agarra el otro, y dice que no le importa. Ella tiene sus fajas, vende sus fajas, y ella lo único que dice, ¿qué importa que me vea gorda? Al final, cuando me pongo la faja, me veo bien. Tú no dejes de comer, que el azúcar te hace daño. No es cierto. Ella dice todo lo contrario a lo que yo digo. Me da risa, ¿saben por qué? No la estoy criticando, al contrario. Me da risa porque hay muchas mujeres que se guían con ella. Está bien. Para que no se sientan con la autoestima baja. Pero de repente yo siento que dice cosas equivocadas. Porque si nos daña mucho la sal, tanto condimentos, y si no sube mucho de peso las harinas, a ella no le importa. Ella dice que coman. Coman. Dice todo lo contrario a lo que yo les estoy diciendo aquí para motivarlas. Pero aquí lo más curioso es que muchas mujeres sí se motivan. Y no bajan de peso. Le compran la faja y no bajan de peso porque dicen, con la faja, así como Carolina, como que les meten la mente de que con la faja te vas a ver mejor. Pero es triste decírselos. Yo cuando la he visto, de repente, en una ocasión, yo me metí a uno de sus videos y dije, guau, qué bueno, tiene su objetiva muy alta. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, pero cuando no trae la faja, de verdad, no se mira bien. ¿Saben por qué? Porque se le hacen muchos rollos de grasa acumulada. En una ocasión se puso una tanga, salió de bañarse. A ella no le importa. Ella dice que no le importa que la critiquen, que le digan vieja guanga, que le digan que es talonjuda, que tiene el estómago aguado. No le importan sus estrías, no le importa nada. Ella lo muestra público su cuerpo. Y en parte la felicito. Pero en parte no. Porque hay muchas mujeres que dicen, ah, pues así le hace carnazando, va. O sea, que si yo me voy, si un gato se va a un pozo, pues yo también me voy. No. Y llega un momento en que ella se pone de espaldas, como si se va porque no se alcanza a ver. Pero ella se voltea y yo me quedé así como que dije, guau, qué asco. ¿Y saben por qué dije eso? Porque se le veían puras bolas, puros hoyos, en toda la pompa, toda la pierna, y se movía y se le hacían las pompas así. Y yo decía, Dios mío, si yo que estoy delgada, este, de repente que me descuido, me empieza a salir poquita celulitis. A mí no me gusta que, que, que... verme yo, ya no me interesa la gente, sino yo, yo de verme yo misma decir, ¿cómo los voy a motivar? Quédense así. No. Pero lo que admiro de ella, ella transmite como ella se siente y qué bueno. La felicito por ese lado. De que ella está gordibuena, te digo, pero siempre y cuando con la faja. Porque se quita la faja y, y de verdad, tiene demasiada celulitis por la mala alimentación que lleva. Yo no sé si lo hace por vender más fajas y fajas y fajas. Pero sus piernas, que sea pierna, una y caderona y pompuda, se mira mal. Un traje de baño se le mira muy mal. Porque se ven esos hoyos ahí. Y no es de que la juzguen en mala onda. Sino porque muchas mujeres, en vez de ponerse a hacer ejercicio, en vez de ponerse a bajar de peso, en vez de tratar de verse mejor, se están dejando llevar. Porque dicen, me pongo la faja y desaparece todo. Pero las piernas, ¿cuándo te las fajas? Las piernas que se te notan cuando vas a algún lado. Y esa celulitis y esa temblorina, que las pompas parece gelatina y todo ese rollo. Porque ocupamos unos reafirmantes, porque ocupamos de ejercitarnos, irnos a un gimnasio. En una ocasión yo toqué ese tema que dije, ay, qué asco, porque la celulitis se ve asquerosa. Y una chica me dice, se ofendió y me dijo, ¿cómo que asquerosa? Ella está más delgada que yo. Entonces yo estoy asquerosa. Entonces yo dije, guau, ¿cuánto daño tiene esta mujer? Yo no lo dije en ningún momento por ella. Y en ese momento ella se sintió así mal. Y de verdad, ojalá y ella vea este video, yo sinceramente di entender de que hay cosas que nosotros, el espejo no nos miente y nos tenemos que ver realmente cómo nos vemos. Yo en lo personal, sinceramente se los voy a decir, yo, mi trauma, bueno, no es trauma, yo me gusta verme cada día mejor, me gusta compartir mis secretos, me gusta que las mujeres se pongan un chorro, un traje de baño y que no estén ahí traumadas, que porque la celulitis, que porque estamos muy flácidas. Todas las mujeres nos hacemos flácidas cuando bajamos y subimos de peso, todas. Cuando tenemos los bebés y el estómago, pero hay que corregirnos eso. Hay maneras, hay operaciones, hay productos, hay todo, pero siempre tenemos a alguien que nos motive. Y en este caso, esta chica, en parte yo la felicito a Caro y su faja, así se llama, Caro y su faja, búsquela en YouTube, corran a ver lo que yo les estoy diciendo, que ella no se cuida en nada, ni en aceite, ni en nada, diario sus comidas, sus desayunos, la verdad son pura comida chatarra y todo el mundo dice, sí, cierto, tiene toda la razón. Fíjate cómo todo es psicológico, te estás dañando por adquirir una faja. Ella lo hace por vender su faja, pero en realidad yo me consta, no se cuida. Y para pesar de que no se cuida, no se ve ira mal del cuerpo. Pero si se quita la faja, la verdad se ve horrendamente mal porque muestra toda esa flacidez, toda esa temblorina que camina y se le hace las pompas así, con mucho celulitis. Y yo siento que muchas mujeres que se reflejan con el cuerpo de ella, pues se quedan ahí estancadas porque dicen, pues ella no adelgaza, ella come de todo, ella eso, y lo siguen haciendo. Y al rato están todas nerviosas, todas celosas, todas con baja autoestima, todas así como que quieren que el marido esté así, que no vea a nadie. ¿Por qué? Porque se sienten feas, se sienten que se ven mal. Y es que es la realidad, nos vemos mal, ya sea flaquitas, gorditas, también las flaquitas, si no nos cuidamos se nos hace celulitis aún estando flaquitas. Y el celulitis es lo peor que se nos puede ver mal en nuestro cuerpo. Yo quiero motivarlas día a día, por eso yo te voy a decir en este momento, inténtalo conmigo, es más, todas, inténtenlo conmigo aquí en Vida Sana con Gaviota porque es un canal de motivación, un canal de que cambia, un canal de que te veas tú cada día mejor. Recuerda que la única competencia que tú tienes eres tú misma. Cada mañana que te veas en el espejo eres tú misma, la persona que tienes que corregir y competir, tú misma. A Cara Sandoval le mando un saludo y un abrazo, de verdad, la felicito en cierta manera porque ella se siente bien como está. A ella no le importa retener líquidos porque está toda hinchada, es más, la rodilla ni se le nota de las piernotas así tan hinchadas con mucha celulitis y ella no, ella está feliz. Aparentemente, digo yo, está feliz. ¿Será verdad que será feliz así porque se mira muy mal? Pero si tú la ves en suelta la sopa se mira muy bien porque está toda fajada, toda trincada, con la ropa bien pegada y como está pompuda y todo, se le ve todo recogido, pero suelta la faja y todo se le desfajema por todos lados. De verdad, en serio, tiene su manera de motivar porque como ella se siente bien así, quiere que todas las mujeres no se traumen y se vean así. El problema es de que si tú sigues ese consejo, la que te estás dañando eres tú misma, a menos que tu autoestima tú la atientas alta y que digas a mí no me importa. Entonces, no seas celosa, de verdad, no estés ahí traumada con fotos, con esto, con lo otro porque dices me siento gorda, me siento fea. Entonces, no, cambia, cambia. Si Chucho o Pepe se van a un hoyo, tú también te vas a ir. No, tú agarra lo que te convenga. De mí, de mis consejos, agarra lo que te convenga también. De lo de ella, agarra lo que a ti te convenga y punto. Recuerda que estamos aquí para motivarte solamente que Caro y su faja y la tremenda gaviota tiene su manera de motivar diferente. Yo me cuido, y ya no se cuida y se respeta. Solamente era un punto de vista. ¡Chucho! 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 ¡Chucho!